Para que aprendan, para que tengan, para que guarden y para que recuerden Me cansé de sufrir, me cansé de llorar, ya nada me molesta Hoy solo quiero reír y estar de fiesta Tus problemas vienen y van, yo me rompo la cabeza Es un vídeo para celebrar y estar de fiesta Venga, se acude, te toca buena, que la alegría fluya por tus penas No se refresca y tu vida llena, levanta la mano, la fiesta está buena Si tu mirada en lo alto está puesta, confiarás en el que te contesta Tuve la mano, tuve la mano y únete a la fiesta Soy un heredero, gracias al creador Tengo alma de herrero, soy más que un vencedor La sangre del cordero, limpio al pecador Del reino soy herrero, dirige mi señor No te diré, como bien ya dije Tu presencia tu siervo exige En el desierto no quiero dar vuelta Tu dirección quiero tener en cuenta Porque aquí todo es contigo, quiero representarte en todo lo que digo Porque contigo somos fuertes, sin ti solo estaríamos por sueño Soy un guerrero pero es claro, necesito dirección y solamente a mi señor tu me diriges Hablando claro necesito correcciones pa' llegar al objetivo y solo tu me corriges Soy un guerrero, soy un guerrero pero es claro, necesito dirección y solamente a mi señor tu me diriges Hablando claro, necesito dirección y solamente a mi señor tu me corriges Hablando claro necesito correcciones pa' llegar al objetivo y solo de ti recibo Al decir que yo no gozo con mi Cristo Tu te equivocaste, no acertaste I'm sorry for you baby pero esa vez te equivocaste Te equivocaste Y si no me sigue el ritmo con mi Cristo atrás te quedaste Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste Esto es dedicado para muchos Que dicen que porque yo soy cristiano yo no gozo Babas sin sentido que ellos hablan yo no escucho Vaya somos nigos que me resulta muy gracioso Cambian en tu vida esa mala rutina Como saber si agria o dulce una china Si tu no has probado entonces por que opina Ven y prueba Cristo que a todos fascina Ven prueba prueba de lo que yo tengo No sigas por ahí con ese gozo de alengo Ven goza goza de este party Se hace poner la music y las liricas de mal y digo Ven prueba prueba de lo que yo tengo No sigas por ahí con ese gozo de alengo Ven goza goza de este party Se hace poner la music y las liricas de mal Es que tu dices que tu goza Tu no goza nada Es que tu dices que estas happy No estas happy nada Es que tu dices que estas bien Tu no estas bien nada De tu corre brinca y sale Que tengo y soy agradecido por... Que tengo y soy agradecido por... Diciendo gracias... Que tengo y soy agradecido por... Que tengo y soy mi familia y su amor Y me sonrió Dios Diciendo gracias a tantos motivos que agradecer Tanto me has dado, me has hecho bien Ya no me quemo, voy a agradecer Hoy, hoy , hoy , hoy , hoy , hoy Y noche voy a agradecer Ay, ay , cuando tu mientras dado Hoy mi alma quiere agradecer Bailando y cantando Y disfrutando Pienso en todo lo que me pasó, siempre estuviste Dios Tu gracias, pienso en todo lo que me darás Que lo mejor vendrá Diciendo gracias hay tantos motivos que agradecer Tanto me has dado, me has hecho bien Ya no me quejo, voy a agradecer Día y noche voy a agradecer Ay, ay, cuanto tú me has dado Hoy mi alma quiere agradecer bailando, cantando y disfrutando Día y noche voy a agradecer Ay, ay, cuanto tú me has dado Hoy mi alma quiere agradecer bailando, cantando y disfrutando Pienso en todo lo que me darás Que lo mejor vendrá Diciendo gracias Pienso en todo lo que me darás Que lo mejor vendrá Diciendo gracias Día y noche voy a agradecer Ay, 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 cuanto tú me has dado Hoy mi alma quiere agradecer bailando, cantando y disfrutando Día y noche voy a agradecer Día y noche voy a agradecer Ay, ay, cuanto tú me has dado Hoy mi alma quiere agradecer Hoy mi alma quiere agradecer bailando, cantando y disfrutando Y disfrutando Y disfrutando Y disfrutando Y disfrutando Y disfrutando ¡Gracias!